Sí, cuando queráis. Bueno, pues nada, buenas tardes, bueno, más bien noches, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos. Y gracias por atender, a algunos una vez más, esta nueva convocatoria de La Discreta. Mi nombre es David Rezón y formo parte de esta aventura editorial que tiene ya casi 25 años y lleva publicado más de 130 artículos. El otro día nos comentaron que éramos la editorial independiente más antigua, no voy a decir vieja, más antigua de España y la verdad no habíamos caído en ella. Eso supongo que habla bien por la editorial y un poco menos bien de los que estamos en ella casi desde el principio, porque ya somos 25 años mayores. Bueno, como saben, y si no saben, se lo digo muy brevemente, La Discreta vive por y para sus suscriptores. Lo llamamos amigos de La Discreta y son los que nos permiten editar 5 libros al año en distintos géneros que llegan a estos suscriptores puntualmente a sus buzones por la módica cantidad, sin subir desde hace no sé cuántos años, habrá que remediarlo, de 40 euros al año. Sería un crowdfunding, como se decía antes Darío, suspición popular, ¿no? Un crowdfunding a van la letra. Bueno, terminado el autobombo breve, permítame que subraye mi agradecimiento por su presencia. Estoy feliz de comprobar que contamos con gente de muchísimo nivel, entre la audiencia, un exsecretario de la Academia de las Artes Escénicas, poetas, mexicógrafos, en fin, la verdad es que me emociono. Y permítame que haga un pequeño paréntesis, porque además está con nosotros, pues mi profesora de literatura en los tiempos de la Facultad de Periodismo, Carmen Díaz de Ala, que es una conocida cervantista, que está aquí en España rematando un libro que promete muchísimo sobre la correspondencia entre Anzuel Ganivet y Francisco Javier Oledesma, que me parece que ha sido una... Perdón, Navarro Oledesma, que ha sido un proceso de investigación increíble, que ha sacado a las cartas que estaban perdidas y esperamos que pronto podamos disfrutar de ese libro. Y paso a lo que nos ocupa hoy, que por mi parte es simplemente presentar a los participantes y darles la palabra, antes de nada de transmitir las disculpas de Juan Cruz, que bueno, a pesar de la edad todavía está aún en ejercicio y ha sido reclamado por su medio para cubrir urgentemente la entrega de los premios Princesa de Asturias. Mal debo estar mi profesión cuando hay que recurrir como corresponsales a gente de 73 años de un día para otro. Pero bueno, nunca ha estado bien, eso es lo que me da. Así que transmitidas sus disculpas, bueno, las voy a presentar, si es posible, a Darío Villanueva. Es de cortesía en señalar, que además de haber sido director de la RAE, cargo que le dio la mayor proyección pública, ha sido también rector de la Universidad de Santiago, es catedrático allí de teoría de la literatura y literatura comparada, y tiene una obra crítica y ensayística extensísima. Por citarlo, ultimísimo, fue el premio, bueno, no sé si es ultimísimo, pero creo que tienes algo más después. El premio Francisco Umbral al mejor libro del año 2021 por su obra Morderse la lengua, corrección política y posverdad. Bueno, yo te agradecemos enormemente tu participación en este acto. Y ya por último, presentar al culpable, que estemos ahí, aquí hoy todos reunidos, por ser el autor de este fantástico libro de relatos que es Abría una vez, que nos orgullecemos, por supuesto, de haber publicado. Carlos Suchobolsky nació en Argentina en el 48, se españolizó en el 78, y ha publicado diversos relatos, micro relatos en español, que se han traducido a varios idiomas, francés, italiano, gúrgaro, alemán, luego, luego, ¿qué es bengalismo? Yo no sé si has podido corregir los textos en bengalismo. Es el único que has podido. Tiene una novela publicada anteriormente editorial Mandragora, en el 2007, también traducida a otros idiomas, conjuntos de relatos como Once Tiempos del Futuro, traducido y publicado por edición Solar X, en Alemania, también Calpavishe, etc. Bueno, también relatos en revistas de literatura, a ambos lados del Atlántico, etc. Bueno, y aquí le tenemos hoy para que nos hable un poquito de Abria una vez, antes de pasarle la palabra a Adelio. Bueno, me voy a dedicar demasiado a vosotros, y sobre todo a Darido, y otra vez a David, más espacio, porque soy el primer interesado en saber lo que piensan de mis propios relatos. Y, por supuesto, quiero agradeceros, en primer lugar, vuestra presencia, la presencia realmente grandes lectores, por lo menos, incluso escritores importantes, que hacen, precisamente, de alguna manera, parte de la legión de los que queremos, de los que creemos, y queremos mantener una literatura digna, y un rol, seguirme dando el rol que siempre, que tuvo cuando nació, como literatura, sobre todo, en el caso de la abuela, en el relato moderno, y que se les quiere arrebatar de alguna manera últimamente, desde hace un cierto tiempo, en mayor medida. Entonces, quiero agradecer, sobre todo, precisamente, a Creta, por haber explicado, por confiar en, en mí, por los, por los comentarios que algunos de los miembros me han hecho, muy laudables, y que me han, me han dejado hasta sorprendido, y a Darío, igualmente, que me ha brindado su amistad, y la verdad que su presencia me ha, gratificado enormemente, ya de por sí. Y, muchas gracias, a ver. Luego, en todo caso, ya veremos si intervengo otro poquito. Muchas gracias, Carlos. En otras ocasiones en las que tuve, que participar en una reunión de presentación del libro de algún amigo, me estoy refiriendo a casos en que el libro no era tan bueno como el que hoy presentamos de Carlos, salí con un mal sabor de boca porque en mi intervención, en ese caso al que me estoy refiriendo, hice alguna referencia a otro escritor, incluso algún escritor clásico, muy consagrado, que no era aquel que estaba a mi lado y cuyo libro presentábamos. Y, hubo algunas personas de, entre los asistentes que luego me dijeron que había quedado muy mal porque al hacer esa referencia es como si le estuviera quitando espacio y dignidad al presentado. La mera mención de otro escritor, claro, esto obedece a una teoría que he dedicado a construir y es que hay personas que piensan que la gloria es como una tarta, de modo que si alguien come más, los demás tienen que comer menos. Yo no creo que la gloria sea una tarta, pues, para buscarle algún sí, yo la gloria más bien la relacionaría con un gas, un gas que se expande o se contrae según el recinto en el que se resuelta, pero todos los que están en ese recinto pues participan del mismo gas, no es, por lo tanto, una cuestión de disputa. ¿Por qué digo esto? Yo estoy seguro de que Carlos no va a ocurrir lo mismo porque cuando yo estaba leyendo con muchísimo placer y con muchísimo provecho el libro que hoy presentamos abría una vez, enseguida, quizás por la proximidad del acontecimiento al que enseguida me refiero, se me fue las mientes a José Saramago que se acaba de celebrar el año pasado el centenario de su nacimiento. Y dirán ustedes, bueno, ¿y por qué tiene que ver Carlos con Saramago? Siempre se podrían encontrar en puntos de conexión entre uno y otro, pero a lo que yo voy es a lo siguiente, la literatura de Carlos, novelas, sus novelas y sus relatos y sus micro relatos, claro, los profesores de literatura pues tendemos siempre a buscar etiquetas para colocar las obras en su sitio y que nuestra cabeza pueda controlar todo el panorama, ¿no? Y estas etiquetas pues son la base de la historia y de la crítica literaria. Entonces a Carlos en relación a las características esenciales de su literatura narrativa yo he visto que se le han atribuido etiquetas como narrativa fantástica no tecnológica o ciencia-ficción en un sentido amplio. Y cuando el año pasado en Lisboa me pidieron que rasurara el simposio en la fundación Gulbenkian sobre Saramago mi intervención fue encaminada en la dirección de lo que yo considero que es más característico de una gran parte de las novelas del portugués que es lo que yo he llamado distopía metafísica. Muy brevemente explico qué quería yo decir con esto. A mí la distopía me gusta mucho, me interesa mucho y creo que además las novelas distópicas tienen una actualidad extraordinaria. Estoy hablando de Huxley, estoy hablando de por supuesto el más famoso quizás de todos que es Orwell de Mark Roth. Son de una gran actualidad porque escribiendo son de una futura un poco genéfica y la verdad es que adelantaron cosas que hoy sí que están ocurriendo y manifestaban de ese modo una visión profética que sirve para eliminar cuestiones de nuestra actualidad. Pero a diferencia de ellos en el caso de San Amago su visión distópica de una sociedad que no existe pero que él proyecta como del futuro no tiene esas compresiones físicas, materiales y tecnológicas que por ejemplo están en el caso de Orwell o de Hasley desde esas grandes pantallas que ocupan toda una casa y que no solo podemos ver por ellas sino que nos puede ver el gran hermano hasta los taxicópteros hasta el Soma como la droga que el Estado distribuye para que todo el mundo sea feliz la manipulación genética para conseguir obreros que sean todos iguales y muy respetuosos con las normas de la empresa etcétera, etcétera. En Saramago no hay nada de esto la utopía de Saramago o la distopía mejor dicho viene con cosas como por ejemplo que de repente la península ibérica se desbaja del resto de Europa los pilineos se rompen y empieza a navegar o la muerte se declara en huelga y en una sociedad no muere nadie o se generaliza el voto en blanco también en una democracia la gente ya no vota pero vota en blanco o también la ceguera de repente todo el mundo se ceguece y a partir de ahí se sucede una lógica de acontecimientos que apuntan siempre en una dirección distópica pero es una distopía que yo llamo metafísica porque no es tampoco tecnológica instrumental mecánica etcétera etcétera pues bien leyendo habría una vez y dejando a un lado esas etiquetas que le han cabido a Carlos por este y por otros libros por ejemplo narrativa fantástica no tecnológica yo pensaba que es lo mismo que él hace es decir su narración presenta situaciones en donde con una extraordinaria afluencia de repente se introduce un elemento no diré distópico pero sí de cierto modo utópico algo extraño algo insólito algo imprevisible pero se cuenta de una manera muy natural así como todo lo que después viene a raíz de ese acontecimiento claro en esto tampoco nuestro señor Carlos se va a molestar si yo recuerdo una película en ángel exterminador de Luis de Manuel en donde sucede algo muy parecido un grupo de personas de la alta sociedad mexicana después de una ópera se reúnen en la casa de la familia nobile y de repente no pueden salir de ella y a partir de ahí hubo una degradación de todos ellos bueno en el libro de Carlos hay un capítulo final un relato que tiene algo de similitud en cuanto que se trata de un individuo que entra en una tienda de antigüedades y de repente se encuentra al frente de ella durante un periodo largo de tiempo y sin embargo cuando termina en la calle no ha pasado prácticamente ni un minuto esto recuerda un poco un episodio cervantino donde la cueva de Montesitos y alguna que otra leyenda también medieval es decir que efectivamente en el caso de Carlos él practica una narración en donde se introducen elementos entre comillas fantásticos insólitos imprevisibles pero todo está dentro de un estilo y dentro de una escrituración que normaliza extraordinariamente tales acontecimientos y el resultado es verdaderamente muy sólido muy consistente y muy significativo detrás está claro el tema del realismo y yo en esto le he dedicado durante un cierto tiempo a la cuestión que incluso me permitió hacer un libro titulado que es el realismo que también está traducido en inglés y ahí en fin yo sostengo no hay una realidad realista ni hay tampoco una forma de escribir realista lo que sí existe sin duda alguna es una lectura realista es el lector el que produce el realismo a partir del texto que ha escrito el escritor por supuesto el escritor ha tenido su realidad algo de eso se transmite a la escritura de su obra pero lo importante es el realismo intencional que proyecta el que lee sobre el texto que está leyendo es imposible que la literatura no sea realista porque la literatura está construida con palabras y las palabras tienen todas referencias por lo tanto es imposible hacer una tortilla de patatas sin patatas y sin huevos y es imposible escribir una novela sin referencia a la realidad porque la novela está escrita con palabras hay un poema que a mí me encanta para explicar esto los poetas tienen la virtud de que con muy pocas palabras palabras eminentes nos plagian como decía Ortega es decir que ponen en claro aquello que nosotros estamos pensando y que a veces no somos capaces de explicar y de formalizar es un poema que se titula nada grave muy breve que voy a leer que dice Ángel González al lector se le llenaron de pronto los ojos de lágrimas y una voz cariñosa le susurró al oído ¿por qué lloras si todo en este libro es de mentira? y él respondió lo sé pero lo que yo siento es de verdad este es el proceso de mi opinión de la lectura realista y por lo tanto la narrativa de Carlos es una literatura perfectamente realista y además lo hará con esto que ya terminó enlazando con algo que él dijo es literatura en el sentido pleno de la palabra a mí también me está preocupando mucho en tiempo esta parte el percibir que soy sin comerlo ni beberlo soy ciudadano de una era post vivimos en la era post todo es post bueno acaba de morir ya mi datmo que ha sido uno de los grandes referentes filosóficos de la post modernidad pero junto a ello pues tenemos el poshumanismo el posmarxismo el posindustrialismo tenemos también la posverdad y tantas y tantas más referencias a lo post y ese prefijo post no significa lo que tecnológicamente podríamos pensar no significa algo que está después de o algo que está detrás de sino que este post significa algo que desvirtúa totalmente la esencia del sustantivo al que se antecede por eso incluso los politólogos están hablando un tiempo a esta parte bueno desde hace por lo menos veintitantos años de una post-democracia y yo francamente veo en muchos países la realización efectiva de la post-democracia en cuanto que son regímenes que conservan la carcasa de lo que tradicionalmente es una democracia pero completamente deselectivada es decir hay elecciones pero las elecciones se manipulan hay elecciones pero se niega la legitimidad del proceso electoral incluso siendo el presidente del gran país que ha convocado esas mismas elecciones se destruye por completo la independencia entre los distintos poderes desde la ilustración los fundamentos esenciales de la democracia detrás de ellos sin duda hay una quiebra de la racionalidad hay un intento de dinamitar la ilustración y las luces que es yo yo de lo que venimos en la etapa mejor de la historia de la humanidad después de la época teológica previamente anterior pues bien en esta esfera o galaxia post también yo percibo muchos síntomas de una posliteratura es decir algo que se presenta se publicita se jalea y se vende con literatura pero que realmente no lo es es un fraude absoluto y total por ejemplo una literatura a la que se le concede un gran premio narrativo y detrás de ella con un pseudónimo de mujer hay tres escritores varones que son además guionistas de series de televisión a mi esto me parece muy bien la libertad de expresión la libertad de comercio garantiza absolutamente el derecho que cualquiera tiene a hacer esto o otro tipo de cosas a mi lo único que me parece que conviene que denunciemos este texto se sitúe en el lugar que le corresponde a la literatura es una literatura que nega la esencia machariana de palabra esencial en el tiempo es una literatura fungible usar y tirar son libros que aquí te pillo y aquí te mato no se gusta más con ellos que el número de ejemplares rendidos suficientes como para que el rendimiento ecológico sea aceptable en la cuenta de resultados de la productora pues bien frente a esto como frente a otras muchas cosas hay que adoptar tener una postura limitante por parte de los creadores en el caso de Carlos quien lo ha dicho escribiendo literatura y por parte de los lectores reconociendo sabiendo diferenciar y discriminar entre lo que es literatura y lo que no es hoy tenemos el prurito de la autenticidad de las cosas de la pureza y ese sentido ecologista podríamos aplicar también a la literatura rechazando lo que no lo es y que nos intenten convencer que realmente no es los relatos de Carlos son literatura en el sentido de la palabra desde el punto de vista estilístico desde el punto de vista también del sentido de la temática de la organización del propio relato y están escritos con voluntad de perdurar una cosa que me ha gustado mucho de los relatos de Carlos y es que ninguno de ellos empieza con un asesinato y hoy no parece imposible escribir una narración sin que comience apareciendo un cadáver y al final sepamos de donde viene el asesinato en cuestión también desde el punto de vista estilístico a mí por ejemplo Carlos me ha encantado el uso que haces de las enumeraciones en varios relatos por ejemplo en el relato de la tienda de los liberales hay algunas páginas en donde enumeras una serie de objetos todo ello pertinente y conveniente para el desarrollo de la acción pero con una plasticidad verbal muy importante significativa que es simplemente un gesto de esa voluntad de escritura porque una de las características de la postliteratura es simplemente la desliteratización de la prosa estos libros a los que me estaba ahí refiriendo en ellos hay como una especie de deseo de quitarle a la prosa todos los valores literarios porque los valores literarios la retórica de las hermías de los oxímoros las paradojas y todo eso distrae a los lectores los confunde y tratándolos como niños como infantes pues se considera que no van a ser capaces de seguir con el libro si en el libro hay algo de literatura en esta obra de Carlos había una vez ocurre exactamente lo contrario lo cual me quiero decir que no sean los relatos perfectamente elegibles perfectamente comprensibles y perfectamente realistas a pesar de que efectivamente en ellos ocurren cosas que quizás en una de esas novelas posliterarias nunca se introducirían para no desconcertar demasiado nada más muchísimas gracias realmente ha sido ha sido emocionante para mí escuchar no no tanto bueno la vanidad siempre existe y en ese sentido me gratifica pero sobre todo como te escuché la primera vez que te escuché y me acerqué a hablar contigo es la defensa la defensa precisamente del juego del juego literario que es un juego de palabras un juego con las palabras y para construir precisamente algo que evidentemente de hecho por el hecho de estar de nacer del que piensa y necesita escribirlo y del que siente los efectos que el mundo le ocasiona y por eso se siente en un momento determinado forzado a escribir porque porque lee mucho y en un momento determinado la lectura se convierte en la escritura y porque lo que siente lo tiene que expresar lo tiene que comunicar incluso como decía dijo alguna vez seco y que no estoy muy del todo de acuerdo con como lo dijo aunque el mundo se quedara sin absolutamente ningún posible lector digamos la escritura se viviría renaciendo por reproduciéndose o si suena siendo digamos en definitiva esa necesidad de expresar lo que uno siente como producto de la interacción con el mundo que lleva precisamente a la escritura es lo que lleva a pensar y a hablar y por último por tanto a escribir es una combinación para mí del hablar y del pensar entonces en ese sentido si estoy completamente de acuerdo con lo que centraste digamos en tu planteamiento o sea creo también que mi literatura es en el fondo realista creo que toda la buena literatura en el fondo es realista que en el fondo solamente puede hablar del presente por más que parezca que habla del futuro por más que se encubra digamos alegóricamente o metafóricamente con una visión aparentemente es el futurista futurística utópica distópica normalmente yo diría cuando es literatura termina siendo distópica más que utópica la literatura utópica prácticamente no existe o sea hay que forzar muy mucho al escritor para que sea utópico más bien es un ser desesperanzado que tiene un grado de pesimismo por lo menos de cierto de cierto a cierto grado o incluso de un grado muy extremo pero bueno en medias digamos se expresa digamos en su obra y es lo que me pasa a mí independientemente de mis propias intenciones y al final producto de ese volcado digamos prácticamente en parte automático casi en donde se me ocurre de pronto digamos una pequeña idea una situación inicial digamos o que después termina no necesariamente encontrándose al principio sino en alguna parte se crea un mundo que se empieza a desarrollar solo que se empieza a construir que empieza a tomar entidad por sí mismo y en un momento determinado queda bueno después hay que corregir hay que corregir hay que pulir hay que retocar hay que cambiar cosas pasar una cosa para un lado pasar otra para otro no estar nunca conforme es imposible en este momento si relevo estos cuentos tendría que evitarlo realmente en el fondo ya no vas a retocar no pero lo retocaría sin duda alguna cosilla no mucho pero siempre retocaría no me quedaría nunca me he terminado de quedar absolutamente conforme pero bueno el hecho lo que quiero significar es que se produce la creación en el fondo bastante automática o a partir de una idea digamos mínima digamos de un mundo que empieza a tener vida propia y esa vida propia es la que queda reflejada en la espiritual por ver palabras que hay que cuidar que tengan que tengan la capacidad digamos de conmover al director o sea porque en el fondo lo que queremos somos bastante tiránicos los escritores en el fondo queremos que el mundo funcione de acuerdo a lo que nosotros pensamos incluso cuando creemos que eso es imposible creemos que tenemos la batalla perdida y sin embargo la seguimos dando entonces una cosa constante o sea no queda más casi no nos queda más remedio digamos de ir en esa dirección una y otra vez dándonos contra o sea es el mito de Sísifo o sea estamos condenados en ese sentido a llevar la roca y después que se nos perder a caer y tenerla que volver a levantar con las salvedades que podían podían hacerse pero bueno no estamos aquí para hacer tantas salvedades esto entonces bueno pues quiero agradecer nuevamente tus palabras Darío han sido fantásticas las que has dicho tú también yo creo que también te has quedado cortito podrías decir alguna cosa más bueno porque me las has dicho creo que no puedo vender la plana Darío todo lo que ha dicho ya obviamente si hemos publicado el libro de relatos es porque nos ha encantado porque una de las cosas que tiene esta editorial es que se decide de manera comanditaria es decir todos tenemos que estar de acuerdo y para que estemos todos de acuerdo tiene que haber un nivel de entusiasmo importante para elegir una obra u otra de aquellas que pensamos que pasan del primer filtro así que ha sido necesario no que el director de un sello o que un lector que haya hecho un informe valide esa obra para ser publicada sino que doce cabezas pues alguna privilegiada las otras notas como la mía pues digan que eso hay que publicarlo por encima de modas por encima de tendencias como decía Darío saber que esto no va a romper el mercado de ninguna manera porque no es nuestra intención todo lo contrario cuando se creó este editorial lo que pretendíamos era por ahí tenemos un blog que se llama náufragos es decir rescatar obras de náufragios presentes o futuros y a eso nos dedicamos yo creo que este rescate de náufragios ha sido ha sido fabuloso si me gustaría decir hablando de utopías y distopías no sé si os parece que es que cuando los autores se muestran utópicos Hasley por ejemplo lo que tenía una utopía que se llama La Isla o La Un mundo feliz bueno Un mundo feliz es distopía distopía así la utopía pero en realidad se convierten en políticos cuando los escritores nos dicen cómo tiene que organizarse el mundo para ir bien en sinapia o en recordadores del mundo o en bueno se nos olvidan los rumbres pero pero dejan de ser literatos y empiezan a ser un poco políticos filósofos no pongamos la palabra política una carga negativa pero ya se salen del carril de la literatura ¿te parece? sí sí totalmente yo creo que precisamente hay independientemente automáticamente digamos hay un mensaje hay un deseo de transmitir digamos cómo nos gustan las cosas pero relativamente o sea yo creo no sé tú qué opinas Darío que tú David que habéis leído los cuentos pero a mí me parece que en ningún momento estoy proponiendo ninguna solución a nada no estoy proponiendo ninguna esto en todo caso tengo muy asumido digamos el que no se puede hacer y que no sirve para nada y que incluso es incorrecto no lite judicario no si no hay que juzgar es inevitablemente juzgamos pero pero de nada pero porque de la idiosincrasia humana no nos deja otra cosa igual que muchas otras cosas que nos caracterizan independientemente de sus resultados y del y el efecto que eso realmente produce la medicación etc etc muchas cosas parecen que muchas cosas que valoramos también tienen su parte negativa dan lugar a situaciones negativas dolorosas a veces verdaderamente terribles como decía la imaginación al poder en mayo del 68 que dio lugar entre otras cosas a los gemeles rojos por ejemplo entonces hay mucha hay una cierta tendencia digamos sin ninguna duda a juzgar y a decir pero sobre todo yo creo que me vuelco a casi podría decir a describir una mecánica del ser humano la mecánica del ser humano ¿cómo se comporta? te preguntaría si no consideras una carga alegórica porque en muchas de las narraciones estamos muchas veces sintiendo una alegoría de cómo funciona el ser humano de cómo funciona el mundo que estableces esa alegoría como juego de fantasía pero que o referirse en realidad a cómo es el mundo hoy o como ha sido siempre ya no está en fantasía en mis cuentos de cine ficción se nota más ese aspecto en estos más que son más no sé cómo llamarlo quizá íntimos ¿verdad? en un punto de intimidad elegíacos elegíacos exactamente estoy de acuerdo el de Guadalajos que además tiene un fondo autobiográfico profundo bueno exacto estamos de acuerdo con Borges digamos de que toda literatura es bibliográfica y autobiográfica en mi caso por supuesto ninguna duda no no quiero ocultarlo lo que oculto ni lo escribo mis secretos pueden aparecer un poquito pero pero poco pero si aparece tanto o sea tomándome a mí mismo y a los demás como la misma cosa como los mismos seres humanos tal cual si lo que hay es una es una es una es una referencia digamos a la a la a la penumbria humana es decir en el cuento que mencionaba precisamente evidentemente para mí es quizá el catálogo 44 el catálogo Carancat que está puesto en francés porque está tomado de unos carteles que aparecen en la en el escaparate de la tienda en Ginebra y está escrito en francés esto el catálogo 44 ha llegado anuncian en la tienda y esto le llama la atención personaje y entra pero bueno le llama la atención se siente hipnotizado desde desde que ve la luz en el fondo de un de un de un de un de un chaflán de una calle esto y se siente hipnotizado y entra y ahí eso eso provoca una situación que en el fondo está hace referencia digamos a una a una a un sueño del personaje por así decirlo a un deseo de tener su vida su momento su momento eterno que diría Gete ¿no? es decir y entonces vive vive una situación fantástica pero onírica en cierta medida si se quiere ¿no? yo huyo mucho de lo onírico no es no es onírico ni lo exploto pero si es la memoria si es la fantasía aquello que también forma parte de la realidad la fantasía es un elemento más de la realidad y la 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 al mismo nivel que las cosas que pasan por eso es tan realista y por eso es realista ¿no? eso es un foco mi mi propia sensación respecto de mi propia te voy a llevar la contraria con tu propia ahora nos aburrimos mucho perfecto claro perfecto a ver que les parece si esto como lo pudo si es alegórico o no sí 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 espacio espacio se titula el primer un día y más exactamente una noche notamos por primera vez que algo sucedía en el interior de las paredes aunque no lo consideramos de excesiva gravedad los signos eran tan leves y esporádicos que no nos preocuparon aunque debo reconocer que habíamos sido entrenados a lo largo de la vida para actuar con un talante resignado y pacífico un tanto displicente con notable indolencia y con la convicción de que debíamos dejar que las cosas transcurrieran a su ritmo es decir para que en lo posible a pesar de los malestales pasajeros nada perturbara la rutina y pudiéramos seguir respirando con las mismas esperanzas eso no es alegórico es totalmente alegórico ah bueno ese cuento ese es el cuento yo no sé si el único no hay otro más que tiene también un contenido bastante alegórico referido a la a lo que yo percibo hacia donde vamos lo que provoca lo del post lo que provoca ese post esa pérdida que el post es más que un lo que viene es lo que deja de estar ¿no? ¿verdad? es lo que se va perdiendo o lo que se quiere que se vaya perdiendo tanto o lo que al final aceptamos que se vaya perdiendo y para tenernos tranquilos para tenernos cómodos para tenernos como dice ahí y ahí eso sí es alegórico para tenernos digamos en un estado digamos de comodidad de despreocupación de no de no involucrarnos de no hacernos de no de mirar para otro lado en definitiva ¿no? y entonces en este cuento sí que hay una situación alegórica claramente tienes razón tienes razón y tú tienes razón en lo que más pero había que animar un poco esto no, no es verdad es verdad es verdad pero Viaje de Vuelta también tiene algo también de alegórico muy poético más poético y más más ligado al tema de la de la fantasía digamos que se se tiene en este caso en el caso de este cuento Viaje de Vuelta derivado del miedo del temor en el fondo porque el personaje en el fondo está imaginando lo que puede pasar si vuelve y encontrarse digamos con que ha pasado el tiempo y nadie lo va a reconocer y que va a sentirse completamente fuera de juego que su mundo que el mundo que ha dejado ya no es el mundo en el que había vivido bueno eres muy odiseico si no he visto si también la humanidad no hay que vuelve exactamente ese es muy muy odiseico más de uno más de uno más de uno el viaje es que creo como lo leí en alguna oportunidad y ahora no recuerdo exactamente bueno supongo que lo han dicho muchos y seguramente que Borges también lo dijo en el fondo esto la literatura si no contiene un viaje no es literatura mejor que un crimen no claro la muerte sí es interesante que aparezca también no el crimen desde el punto de vista policíaco eso no eso no pero pero la muerte también puede aparecer como anticipo puede aparecer como lo que se nos viene encima digamos y entonces vivirla por anticipado hasta que cuando como en el caso de Iván Illich se produce digamos ya deja de existir o sea la muerte desaparece cuando de hecho usted está diciendo por ejemplo Borges creo que el caso prototípico el cuento de Borges de esquina de la casa rosada que es un crimen al final un asesinato o sea es un galpón que dos malevos pues se pegan una cuchilla al uno al otro y está contando todo como como si fuera una noche de fiesta y termina al final en un asesinato pero no es un crimen en sí es simplemente no es un crimen en sí es simplemente una anécdota más de la vida cotidiana claro o en el puñal bueno la muerte aparece en Borges muchísimo sí sí pero aparece también alegóicamente aparece como referencia a otra cosa a los miedos a lo a lo fantástico digamos a lo que nos a la muerte en vida digamos de alguna manera y eso creo que también es interesante una muerte siempre viene bien también para levantarnos un poco el ánimo después de esta consideración sobre la muerte tus relatos tienen un humor muy sutil que en alguno de ellos además es la espina vertebral de toda la narración por ejemplo el titulado Semío que cuenta cuenta la historia de una mujer enamorada del David del ángel que consigue conjurarlo para que el mármol se convierta en carne y no cuento nada pero es el principio es eso bueno ahí hay un planteamiento humorístico y fíjate yo me veo además conectado con el asunto del amor porque lo mismo pasa con el hombre de trapo el hombre de trapo también tiene un enamoramiento muy profundo de la planchadora que se cura de sus trapos de sus trapos no trapos sucios sino trapos constitutivos entonces el humor que yo creo que son todos los componentes fundamentales de la buena literatura está muy presente en estos relatos igual que también yo creo que uno de los antígotos contra la posliteratura es la literatura en la literatura porque la posliteratura es una de las características probablemente de los operarios de la vigente factoría que son los que producen textos para que se impriman y se conviertan en productos se caracterizan porque escriben pero no han leído nunca ni no han leído prácticamente nada entonces la referencia al poso literario ha desaparecido en cambio también claro está ahí hay el riesgo contrario y es el escritor excesivamente verboso y el rito que está continuamente citando y referenciando pero en tus relatos esto no ocurre pero eso no quiere decir que haya muy sutiles y pertinentes presencias de referencias literarias muy importantes por ejemplo que yo recuerdo solo una vez hay una referencia a Kafka y no cabe duda de que Kafka está en el mismo plano en el que tú te desarrollas y luego me ha gustado mucho Swift que empieza a aparecer con una referencia a la isla de la puta que es uno de los territorios a los que el protagonista de los viajes de Gulliver va y luego eso sí ya aparece Swift con su apellido completo más adelante pero en fin hay como una asimilación de las lecturas pero traídas a población de manera muy pertinente y eso es otro de los valores contrarios a la post literatura desde un punto de vista militante y de este libro siempre lo presentaría además de por otros entendimientos positivos por ser literatura en el sentido pleno y militante en contra de esta otra corrupción de la degradación de algo que hay que ha estado vigente durante tantos siglos y milenios bueno esto leyendo a la escuela de Fran Furador Heine y todos estos ellos fueron los primeros que hablaron desde una perspectiva marxista de la industria cultural que en el caso de la literatura llevaría a la que marxistas califican como la sustitución del valor del uso por el valor de cambio esto está ocurriendo con la literatura la literatura antes tenía esencia por sí misma que era también un producto que podía circular pero ahora es al revés ahora es fundamentalmente el producto y no es la esencia de lo especialmente literario y ahora podríamos hablar de si esta literatura y estos autores no se van a ver sustituidos por la inteligencia artificial hay algo que sí claro todavía hay ocho experiencias experimentos con inteligencia artificial y desde luego no se puede decir por ahora que haga literatura textos bueno el otro día Ken Follet que había en España presentado el último tomo de su saga le preguntan si conoce la inteligencia artificial generativa que es lo que ahora está ocurriendo y él dice la semana pasada entré en el chat y le pedí que escribiera un artículo un capítulo de narración de Ken Follet y lo hizo y quedé muy aliviado porque era mucho peor de lo que yo escribía pero claro yo francamente yo recuerdo que en la academia un día un poco después de que yo dejara de ser director el nuevo director que trajo al presidente de Telefónica para hablar de siempre desde el futuro de inteligencia artificial y demás y él trajo a una persona de su absoluta confianza que además es un individuo muy característico porque está en el grupo directivo del cerebro de la Telefónica pero tiene una manera de presentarse absolutamente contra el sistema casi podríamos decir pero parece ser que es un tipo extraordinario y entonces él fue que tuvo la voz cantante y entre mis compañeros de la academia que son novelistas produjo un verdadero estupor la afirmación que él mantuvo que ya en aquel momento era perfectamente factible escribir una novela ganadora de un premio importante a partir de inteligencia artificial y a mí no me extraño estoy totalmente de acuerdo porque con esa sugestión de inteligencia natural los resultados que estamos viendo son absolutamente mejorables como inteligencia artificial a otros tiempos en los cuales los que escriben literatura se han leído por unos pocos mientras que estará por otra parte fuera de juego digamos ya todos todos los escritorcillos digamos por llamarlo de alguna manera que 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 escriben para el para el mercado digamos y para para simplificar y para para domesticar diría inclusive a la gente digamos porque están ellos domesticados digamos están transmitiendo es una para eso en general tenemos la diferencia entre escritor y escribidor exacto escribidor los escribidores van a desaparecer precisamente gracias a la inteligencia artificial mientras que los que escribimos van a sorprender bueno en un pequeño reducto podríais sobrevivir gracias editoriales como la dí como la dí porque si no en otras editoriales van a haber un negocio de sus cuentos no hay que ser apocalíptico perdonáis el libro de eco apocalípticos integrados en la cultura de matas yo no soy nada apocalíptico porque la realidad es aparentemente muy contradictoria al respecto porque junto a este fenómeno de la postliteratura y de sus éxitos y demás nos encontramos con que nunca se han editado vendido comprado leído estudiado más libros de literatura auténtica como ahora igual que ocurre con otros aspectos porque la música la música clásica o la música seria nunca ha tenido tanta audiencia y tanto y tanta prevalencia como hoy tiene en el momento más brillante del barroco musical europeo los beneficiados de escuchar la música eran una minoría en comparación de hoy la gente bueno se lo decía el propio en la época en la época de la reproductividad técnica nos podemos hacer dueños propietarios igual que no éramos de un libro también de una película incluso de una sinfonía de una cantata etcétera etcétera que sientan que sientan y no puedan y tengan que expresarse y llegar a un nivel que precisamente dé lugar al arte a la literatura a la música por ejemplo Juan Rufo Juan Rufo es un artista de la palabra que nunca pensó en ser un autor de bestsellers y vivir de la literatura y ahí está y como él pues en el caso James Joyce por ejemplo que fue un profesor modestio de inglés en la academia Berlioz y que se dedicó de manera intensa a hacer unas obras literarias que no pensaban en el público acomodaticio sino más bien todo lo contrario que el público se apretara o sea que y eso va a seguir existiendo eso va a seguir existiendo lo que pasa que aquí está el problema creo es que estamos confundiendo digamos en un solo en un solo conjunto digamos lo que es literatura y lo que no lo es ese es el problema pero se le llama literatura se le llama y se lo venden y se lo venden como literatura pero pasa pero en realidad lo que pasa gracias a la a la a la instrucción pública vamos a decir como diría Víctor Hugo o como dirían digamos los que se o que se o o se llama Toqueville etcétera cuando cuando se vio los efectos negativos digamos de la democratización a todo nivel lo que produce entre otras cosas es una cosa que escribiste tú que mencionaste tú que dijiste que barbaridad no me lo puedo creer en un libro tuyo que leí no hace mucho en donde este había sido al teatro a escuchar una obra de teatro de la historia de una escalera de 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 y resulta de que había una serie de 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 escuchadores eran unos niños que me sorprendió mucho porque era hace ya 20 años que fui un día a una una reposición de historia de una escalera de Antonio Número Vallejo y yo me las prometía muy felices porque el teatro estaba lleno de estudiantes de bachillerato con sus profesores y aquello a mí me interesaba muchísimo yo la obra la conocía y había visto varias representaciones de ella y entonces lo que me dejó realmente asombrado es que estos muchachos y muchachas y público de los estudiantes que venían con sus profesores reaccionaron a lo largo de toda la obra como si historia de una escalera fuera una comedia y no un drama y claro ahí pues uno puede pensar yo pensé por ejemplo en la mediación televisiva la televisiva la televisión es fundamentalmente comedia incluso a veces con risas enlatadas para no lo que se ve y luego los aplausos que el público parado da cuando los regidores le dicen que tienen que atribuir y Milan Kundera tiene una página estupenda sobre esto sobre como en la televisión todo el mundo está riendo siempre entonces yo pensé que a lo mejor la cosa venía de ahí pero era muy triste porque por ejemplo en aquella famosa escena que rescata el famoso cuento de la lechera que es que dos chicos hijos de unos padres que viven en esa casa mediocre sin ninguna esperanza de poder salir de la mediocridad en la que estamos unidos estos muchachitos jóvenes que se están enviando sueñan con lo que puede ser su vida futura una vida de amor pero también una vida de progreso de satisfacción y demás y resulta que están en el rellano de la escalera ella viene de comprar la leche y ha traído un carro de leche y cuando están hablando de esa ensoñación del futuro humano y lo que le espera el chico descuidadamente con el pie le da el tarro de la leche y la leche se vierte claro ese es el cuento famoso de la lechera que está en el infante de Juan Manuel y a ella y claro el público se puso a reír extraordinariamente por la torbeza del muchacho tirándole la leche a la chica dando por sentado además que eso se había hecho para ser reír sí, sí, claro yo pensaba en don Antonio y en el tiempo de don Antonio si estuviera en la luna qué terrible sería para él ver esa manera de interpretar su obra porque además claro la historia en la escalera es una pieza de los 40 de los 40 que nace de una situación histórica muy concreta y muy determinada que consigue eso sí superar la censura incluso lleva el premio López de Vega en aquellos momentos bueno hubiera sido condenado y de manera simbólica o metafórica a través de hechos muy concretos la historia de una familia que vive en esa casa y demás lo que representa es el sinsentido de una vida que no tiene ninguna esperanza etcétera y habiendo escrito eso con esa intencionalidad que de repente unos años después lo que tuvimos como espectadores reaccionan de este modo pues era realmente terrible pero no en fin tampoco lo tomé con una consideración definitiva yo soy profesor y sigo teniendo mis alumnos buenas experiencias de lectura inteligente y conforme a lo que claro siempre diferente cada generación tiene su derecho o cada persona a leer de manera distinta o se que va a estar ahí de espalda a la calle no sé si habéis visto todo ese grupo de chavales que se han quedado mirando para dentro y ¿qué hacen estos locos? en tal libro bueno alguien que haya leído o no haya leído la obra de Carlos ¿quiere hacer alguna pregunta? ¿una consideración? sí yo quiero hacer una pregunta a mí particularmente que el tema de la literatura de relato por un lado me parece que es el patito feo un poco de la literatura de hoy porque no es ni poesía ni es novela o sea es una cosa como intermedia y un poco rara yo creo que hemos hablado antes no sé si ha sido profesor o miñuelo o lo que ha dicho antes Umbral Umbral siempre decía que es que el relato pasaba una cosa que era como una mini novela en la que nunca pasa nada creo que había ahí una un relato que tenía Umbral una cosa que pasaba en el rastro y iba contando ahí un poco que era simplemente como si vas por el rastro dando un paseo y él va contando ahí a los chamarileros que había en los años 50 cosas así entonces yo lo que me gustaría preguntarle a Carlos ¿de qué forma afronta usted cuando quiere hacer un libro de relato y una novela? o sea ¿lo afronta de forma diferente desde el punto de vista técnico o estilístico o de su planteamiento a la hora de de cómo lo quiere montar el texto o cómo lo diferencia un poco eso? Bueno como comenté antes de alguna manera no solo en los relatos también en la novela todo surge a partir de una de una situación que encuentro que tiene un componente como tú decías irónico sarcástico incluso porque yo me río bastante del género humano de mí mismo y entonces esas situaciones particulares que de alguna manera con las que me encuentro muchas veces por la calle o en cualquier parte o porque en el fondo cuando las imagino realmente las reproduzco exageradas ¿no? pero en el fondo las estoy percibiendo en la vida cotidiana siento que que dan de sí para construir ese motorcito que empieza a funcionar y a crear toda una historia eso me pasa con los cuentos y me pasa también con la novela lo que pasa es que en la novela la cosa se pone claro empieza a crecer se empieza a desarrollar y bueno la última novela mía tiene yo creo que mil personajes una cosa de locos bueno hay cinco o seis que son los principales pero aparecen personajes por todas las partes ¿no? y se crean situaciones incluso entre los personajes principales y los secundarios cada dos por tres entonces casi cada capítulo o incluso partes de capítulos son casi cuentos digamos cuentos eslabonados con el resto son situaciones nacen de pequeñas situaciones siempre me nacen a mí no no hay mil maneras de escribir de llegar a escribir en mi caso bueno nacen de esa manera ¿no? no sé si te contesto si que usted no se plantea previamente dice voy a hacer una novela voy a hacer un libro de cuentos un tema concreto o un relato los temas están están de hecho dentro de mí a través de la experiencia de la vida ¿no? y están ya tan tan introducidos tan son tan tan íntimos que no terminan más que saliendo o sea no queda más remedio o sea lo que pienso ya está muy masticado digamos no sale solo sin que me lo proponga incluso no me hace falta gracias yo quería preguntarle un poco siguiendo con el contexto este que estamos hablando de la posibilidad pura ¿qué os parece todo este afloramiento que está habiendo en los últimos años de los talleres de escritura creativa? se supone que eso en teoría es bueno es un caldo de cultivo para una nueva generación y que al mismo tiempo pues digamos con las nuevas tecnologías y el fácil acceso a la autoedición pues en teoría es mucho más factible lo que pasa es que el programa es el lector que tiene tal cantidad de variedad que no sabe realmente el problema es qué criterios con qué criterios seleccionamos al final puedes perder mucho tiempo hasta que vas con con una beta con quizá en ese sentido las editoriales de escritivo como la discreta y bueno pues de alguna forma es un hace de corralito donde te da una cierta referencia donde sabes más o menos tienes una cierta garantía de que digamos la gente que va allí los escritores los autores pues tienen una cierta calidad es un poco el aspecto positivo que veo yo a este un poco aflegamiento de tanto por un lado de los talleres de escritura como una pequeña de escritura una pequeña reflexión que hago ¿no? Sí, bueno a mí me parece estupendo los talleres de creación literaria quizás nos podríamos preguntar si se puede llegar a enseñar la escritura literaria bueno es como la pintora como veía Sartes sí claro claro a mí me parece muy bien igual que me parece muy bien todo lo que representa la autodidición no cabe ninguna duda de que la tecnología actual tiene muchos elementos muy positivos pensando en la circulación de la literatura ¿no? en primer lugar los costes de producción material de un libro se han aliviado considerablemente luego la tecnología te permite el libro sobre demanda que ya no tienes porque tenés unos grandes almacenes en donde guardas la tirada de miles de ejemplares o de cientos de ejemplares que luego vas vendiendo sino que tú puedes proporcionar de manera inmediata el ejemplar que alguien te pide donde sea luego el público está abierto a todo el mundo es decir que hoy hay casos de escritores que han empezado a través de su blog a través de su autoedición y que han acabado convirtiéndose en unos grandes vendedores de libros dentro del otro entramado de la industria cultural del libro ¿no? a mí todo eso me parece muy bien y una de las ventajas de la situación porque no todo es negativo ni mucho menos por eso no hay que ser apocalíptico para nada en relación a esto y también hay un fenómeno interesantísimo que son los clubes de lectura eso es extraordinariamente interesante porque eso sí la clave está en los lectores es decir decía Boris Branshot que es un libro que no se lee y respondía algo que todavía no se ha escrito es una exageración pero tiene un punto de verdad si tú escribes un libro aunque sea una obra maravillosa lo hicieras en una caja fuerte y nadie lo lee ese libro existe no no existe el libro existe en el momento en que es leído porque además el lector es un cooperador con el libro el libro es un esquema siempre el libro ofrece una realidad o una ideación que es simplemente esquemática entonces nosotros al leer inyectamos todo aquello que le falta al esquema y por eso por ejemplo la lectura que haces tú es diferente a la que yo pueda hacer del mismo texto porque tu aportación es diferente a la mía es consustancial a la propia literatura pero los clubes de lectura son fenómenos interesantísimos creo yo y están proliferando para mantener viva esa segunda parte principal del fenómeno literario que es hay un escritor mexicano que es ingeniero además y poeta que se llama Gabriel Zahid al que yo tengo una gran consideración que publicó ya hace muchos años una orita que se titula Los demasiados libros y es muy muy ingeniosa muy irónica porque él dice nos está pasando algo muy curioso y es que por ejemplo en el renacimiento que es una época magnífica de la historia de la cultura era muy fácil ser culto porque el número de libros la imprenta tenía 50 años de vida el número de libros que se producía estaba pasado de manera que uno podía si quería llegar a controlar prácticamente todo aquello que se estaba escribiendo e imprimiendo ¿qué ocurre ahora? ahora cada vez somos más impulsos porque aumenta el diferencial entre los libros que podemos leer y los libros que podríamos leer y se producen muchísimos más libros de los que nosotros podemos leer de manera que la proliferación de los libros en vez de mejorar la cultura lo que hace es deteriorarla y luego añadía también una cosa decía y el problema hoy de la literatura es no tanto el escritor que no tiene lectores que también los hay como el escritor que nunca ha leído nada ni lo va a leer y es un poco lo que decíamos hace un momento las escuelas de creación literaria son muy buenas pero si alguien que quiere ser escritor no tiene una formación de lector importante yo creo que es prácticamente imposible que pueda llegar a conducir literatura auténtica y se convierte en una grande un número muy significativo muy alto el número de talleres que se que se convierten en negocios o que sirven para mantener digamos en vida a otros que son escritores muchos escritores tienen talleres más o menos escritores pero bueno es complicado eso es un poco más eso me parece perfectamente legítimo si tú hables tiendas